Pétalo cayó y me desarmó Sensación Horas que pasaron son de ayer Así que ya no espero Ese tiempo abrigue mi querer Y regresar de nuevo algo Simplemente va a estallar Y no sé, quizás el mar Y si ahora es tiempo ya sabes No miremos el reloj Condición de cambiar de color Así ser del tiempo Se parece al alba Con dolor abrazo aquel momento Hay que algo simplemente va a estallar Y no sé, quizás el mar Y si ahora es tiempo ya sabes No miremos el reloj No miremos el reloj No miremos el reloj Algo simplemente va a estallar Y no sé, quizás el mar Y si ahora es tiempo ya sabes No miremos el reloj Juego nuevo del inicio Aparece el precipicio Me pregunto ¿Qué habrá sido?